Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes ven en el título. Les vengo a enseñar cómo ustedes pueden pasar sus conversaciones de WhatsApp desde un iPhone a Android. Gracias a Wondershare y DR Phone por patrocinar este video. Así que les voy a enseñar una forma bastante fácil y sencilla de ustedes pasar sus datos desde un iPhone a Android, o sea, sus conversaciones de WhatsApp. Como ustedes pueden ver en mi pantalla, este es el programa que vamos a utilizar para pasar nuestro chat desde un iPhone para Android. Como ven, tiene muchas funciones importantes. La primera es que podemos recuperar todo tipo de datos desde nuestro dispositivo. Podemos transferir nuestros datos desde nuestro dispositivo a la computadora o viceversa. Podemos reparar el sistema operativo iOS. Podemos borrar permanentemente todo lo que tenemos en nuestro dispositivo. También podemos pasar nuestros datos de un dispositivo a otro. No importa si es Android, no importa si es iOS, lo podemos hacer. También podemos reparar nuestro dispositivo desde una copia de seguridad, todo nuestro contenido. Y aquí también le va a remover, si a ustedes se les ha olvidado, su contraseña. Pero nosotros nos vamos a enfocar en esta parte de aquí. Vamos a abrirla, que es para pasar nuestro chat de WhatsApp desde un iPhone para Android. Así que este método es bastante sencillo. Como ven, tenemos cuatro funciones principales. Nos vamos a enfocar en la primera. Podemos hacer copia de seguridad desde nuestro dispositivo iOS para pasarlo a Android. Podemos hacer copia de seguridad desde Android y iOS. También aquí podemos restaurar nuestra copia de seguridad desde iOS y Android y sucesivamente. Así que vamos a empezar rápidamente. Para hacer este procedimiento, obviamente tienen que tener un iPhone y un dispositivo iOS. En esta ocasión, yo voy a utilizar un iPhone 6S Plus y voy a utilizar un Galaxy S8. Así que vamos a empezar rápidamente con el procedimiento. Con lo dispositivo conectado, le va a salir esta pantalla para darle permiso a nuestro dispositivo Android. Así que lo único que tenemos que hacer con el dispositivo conectado, nos vamos a ajuste y nos vamos aquí abajo. Nos vamos a ajuste y donde dice acerca del teléfono. Vamos a entrar aquí donde dice información de software. Y aquí vamos a buscar número de compilación. Le vamos a dar aquí muchas veces hasta que nos salga en modo desarrollador. Creo que ya se puso, así que no podemos salir desde aquí para ver si ya está. Ustedes pueden ver aquí opciones de desarrolladores. Entramos aquí y aquí le vamos a dar permiso donde dice depuración de USB. Le vamos a dar aquí, le damos a aceptar. Vamos a darle a aceptar y ustedes verán que automáticamente le va a salir este otro menú. Le damos permiso siempre y le damos a aceptar. Le damos permitir, permitir y ya se ha conectado nuestro dispositivo Android a la computadora. Como ustedes están viendo en pantalla. Ustedes pueden ver aquí me sale supuestamente dos iPhone, pero yo lo voy a cambiar de esta manera. Si no se le conecta automáticamente, solamente tienen que darle tratar otra vez y en unos segundos se le va a conectar. Así que vamos a esperar. Le va a salir este menú de nuevo. Este le damos a aceptar y ustedes verán que como por arte de magia ya el dispositivo está conectado. Así que ya tenemos los dispositivos, vamos a decir, enlazados con el programa. Algo muy importante que deben tener en cuenta es que cuando hacen este procedimiento, los datos del dispositivo iOS se le va a borrar. Como ven, aquí está lo que yo voy a pasar para el dispositivo Android. Así que no es mucha cosa. Esto va a depender de qué tanto chat o qué tanta información tenga su aplicación de WhatsApp. Así que después que ya estemos aquí, le damos transferir. Pero tienen que tener en cuenta que esto va a durar dependiendo qué cantidad de conversaciones ustedes tengan en su aplicación de WhatsApp, o sea, en su copia de seguridad. Ustedes pueden tener muchos videos, pueden tener muchas fotos, muchas conversaciones y eso va a tardar. Así que yo lo voy a correr el programa y voy a esperar hasta que termine. Después le voy a enseñar todo el proceso completo. Así que vamos a darle transferir. Le damos a este botón azul. Le damos transferir y aquí nos dice que si queremos eliminar, o sea, si tenemos alguna conversación de otro número, aquí no va a decir que si lo queremos quitar. Yo le voy a dar que sí. Y aquí, si ustedes quieren, pueden poner su cuenta de Gmail con la cual ustedes se han registrado. Así que yo voy a poner la mía aquí rápidamente y después le damos continuar. Aquí va a empezar el proceso. Como ven, esto va a tardar un poquito, así que yo lo voy a dejar correr y cuando termine, regreso con ustedes. Como ustedes pueden ver, el proceso se ha terminado. Aquí lo único que tenemos que hacer es irnos al dispositivo Android y vamos a abrir la aplicación de WhatsApp. Estoy un poquito incómodo aquí, pero vamos a abrir la aplicación de WhatsApp. Vamos a entrar y le va a salir este menú. Ustedes ven cómo está ya en la pantalla. Le damos continuar. Aquí le damos permitir. Le damos permitir. Siguiente. Y aquí tenemos que poner el número de la cual nosotros estamos haciendo la transferencia. Yo voy a poner el número aquí rapidito. Cuando ponemos el número, le damos siguiente. Y aquí le va a salir este pequeño mensaje. Le damos OK. Y le va a salir este apartado. Le damos continuar. Le damos permitir. Y aquí solamente tenemos que esperar que nos llegue el código. Vamos a esperar por el código. Entonces, una vez hayamos puesto el código, le va a salir este menú donde dice restaurar desde la copia de seguridad. Le va a salir así, como ustedes ven, el igual que nos sale allá en la pantalla. Entonces, le damos restaurar desde copia de seguridad. Va a empezar a hacer este proceso. Y después, todo el chat que nosotros teníamos en el otro dispositivo le va a aparecer aquí. Aquí ponen un nombre cualquiera. Yo voy a poner lo que sea solamente con propósito de este video. Le damos siguiente y ustedes verán que voy a tener todo. Así que esto es por si ustedes quieren hacer una copia de seguridad. Yo lo voy a dejar así. Le voy a dar OK. Vamos a seleccionar nunca. Le damos OK. Y aquí me está pidiendo que actualice la aplicación. No es necesario. Así que le damos cancelar. Y ustedes pueden ver que aquí está todo lo que yo tenía en el otro dispositivo. Así que de esta manera es que ustedes pueden pasar todas sus conversaciones de una manera bastante sencilla. De este iOS a Android. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. El link para este programa se lo dejo aquí debajo en la descripción del video. Y todo lo que yo mencioné. Así que si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Una vez más, gracias a Wondershare y DR Phone por patrocinar este video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.